Bueno amigos, sean muy bienvenidos a un nuevo video más de nosotros, el canal Pasión por Guate Conmigo se encuentra Vilma, Imelda, Jorge, estamos con Dominguito Con tu gusto, que todos nos están viendo, aquí los saludo yo en el nombre del Señor Jesucristo Porque yo soy cristiano y me visiten, gracias a Dios Yo estoy muy agradecido, no sé cuándo les agradezco y realmente me siento muy contento, pues muy guapo porque me visiten a través de este tiempo Así es Y ya que yo ya estoy, como dijo, ya estoy muy avanzada de edad, pero aquí estoy, Dios me da vida, tengo más de 80 años Y entonces, yo agradezco a la persona que me visito Primeramente, le agradezco a mi Dios porque nuestro Dios es que nos salva la vida, nos salva la salud, nos salva todo No, yo fui, cuando fui muchacho pues me gustaba trabajar, me gustaba hacer de todo Toda clase de trabajo, materialmente, hablando así, jalando machete y garabata Entonces, ese fue mi trabajo, entonces yo por lo mejor Hoy Dominguito, ya en su situación, ya empleo dentro de una empresa, ya no le dan más Ya no me da, ya no me dan, ya no me dan trabajo en una empresa Y tienes razón en la empresa, pues que, como va a trabajar un viejito, ya avanzado, verdad Si, ya no me dan, ya no jale, ya Dominguito, viendo en este momento, usted está contento, va? Si, muy agradecido estoy Ah bueno, yo creo que le digo que está contento, porque como veo que el río lo están dragando hoy Ya no tiene esa preocupación que le entra el agua acá adentro de la casa Y eso me ponía que pensar, porque no solamente el río salía y se pone onda ahí, jalón del agua para abajo Si, pues Es como un río que está jalando duro, ¿verdad? Si, yo me siento Y se mete a cruzar el río, pero al momento hay gente que se lo llevó así Si, yo me siento muy agradecido con estas personas que están como viendo esa marcenaria Si, es verdad Pues el propósito de hoy, Dominguito, hemos venido, yo me recuerdo de que le había dicho la otra vez Que le iba a hacer un favor o un trabajo especial Si, que mejor sea Entonces, por medio de este video de Pasión por Guate Hemos estado en diálogo y le dije yo a ellos, vamos con Dominguito Porque Dominguito tiene una situación muy complicada, pero primeramente Dios lo vamos a llevar a cabo, le dije yo Usted dice que se ha ausentado de un hijo que anteriormente se le fue o se quedó con su mamá ¿Cómo está la cosa? Usted nos puede contar un poco Un motivo de un De un De un Eh, quiero decir yo Una equivocación, ¿verdad? Que tuvo Y, más que todo La compañera, pues, no No combina en lo que yo me había metido Y le estoy diciendo a él, pues, que me siguiera, ¿verdad? Pero Ella Revisó que no No entraba a nada Yo me había metido Ah, o sea, que de seguirlo en la, en lo que es del evangelio Si, es del evangelio Ah, bueno Sí Y ahí me quiso Y le mencioné también, ¿verdad? Estás casado porque así en la fornicación es el pecado Entonces, yo quiero que vos llegues a pensar y nos casamos ¿Quién se va a casar ya siendo así, ya vieja, ya hasta ahora me voy a casar? No, hombre, pues, yo no entiendo nada, le dije yo decir Si, pues, eh, aproximadamente Domingo, hace unos cuantos años fue esto? Mira La mejora en crontales Yo tenía ese tiempo Como de 38 años 38 años Sí Para 86, me digas que quieres Ajá, que Son 53 años 53 años Hace 53 años Estamos hablando de que Bueno, entonces, yo lo que quiero confirmar por este video que van a ver, amigos Eh, quiero darle esa alegría a mi abuelo, a mi amigo, eh, Domingo García, ¿va? Sí, Domingo García Entonces, yo quiero traerle esa alegría que él tanto ha anhelado Eh, yo pienso con traerle, eh, un regalo, no le va a agradar como presentándole el hijo, si yo lo le llegaría a encontrar, porque ya me voy a poner a trabajar en esto Yo le había dicho hace como un mes, va a un domingo, que le iba a echar la mano, pero yo he estado atrasado por unos casos, entonces no era morido, entonces, hoy, eh, y pasión por guate, nos hemos eh, reunido, y entonces yo me voy a hacer cargo de este caso Ah, qué bueno Ah, qué bueno Entonces, el objetivo que nosotros tenemos es de reunirlo a él con su hijo Sí, un encuentro, un encuentro de mucha alegría Un encuentro de mucha alegría Desde hace cuántos años que usted no ve a su hijo Hace como, más o menos Es de unos años Él dijo de 86 para Eh, 30 para vaya su beba que estoy Ajá Eh, estamos hablando de 86 Eh, cuarenta y... Cuatro años, por ahí Cuarenta y... cuarenta y ocho más Cuarenta y ocho más Cuarenta y ocho más Cuarenta y ocho más en ese momento de tanta alegría, yo pienso que hasta le voy a comprar una inyección para calmarle los nervios, porque esperar ese gran regalo, ver su hijo que tanto anhela usted para conocerlo, como él también, así es duro de corazón, porque yo sabiendo que mi padre existe, yo ya debería verlo, más que todo, él pensó que yo soy muy mala gente, él tiene un mal pensamiento de usted, su hijo piensa que usted es mala persona, por eso es que no lo voy a buscar, pero no, para nada, él es muy buena persona, pues vamos a cumplirle su deseo, Domingo, primeramente en el creador que está en los cielos, vamos a dejar que conteste la llamada y vamos a seguir, vamos a darles el trabajo este, usted no se preocupe por los gastos, yo lo voy a hacer de mi persona, como le dije la otra vez que usted me dijo, se lo voy a hacer, pero téngame un poco paciencia, donde me desocupe un poco, entonces ya ahorita delante de los suscriptores, de los amigos que van a ver este video, me voy a comprometer, y soy Roberto Castro, y me voy a sentir más orgulloso de llamarme así como el Caibilito 2, si lo llegara a encontrar lo más pronto posible, entonces espero en Dios que ese encuentro lo tengamos, que ese encuentro lo tengamos, entonces los invito a ustedes, suscriptores, todos los amigos, amigas, y desde chiquito hasta el más grande, que nos siga apoyando por medio de este canal, Pasión por Guate, y pues ahí está doña Tona, quizás quiere daros saludos, pues yo no sabía si eso es el problema que tiene hermano mismo, fue que le había comentado, ya venimos una primera vez a visitarlo, pero no nos comentó nada, no sabía nosotros, entonces cuando yo lo supe pues hasta me extrañé, yo pensé que no tenía él ni un familia, que le podía acudirle a él, pues, si es un misterio esto, nos dándonos cuenta ahora, sabemos que tiene un hijo, pero, con que reencontrar, tenemos cuatro hijos, es el último que está vivo, es el último hijo, es el único que tiene ahorita, el único que se logró, que es el domingo, disculpe, y como aguanta usted vivir, el calor, yo ya estoy sudando, y yo soy uno de los que no sube mucho, mire como, mire como estoy sudando yo, ahí está, brilla, mire, mire, estamos sudando, está bastante complicada su vivienda, pero, ¿qué se va a hacer, baumín? sí, por ser que está muy pachito, y con sol que tiene sombra también, sí, y si tuvieran el puro sol, ay, se tostará, mire cómo está el cuarto domingo, amigos, de lámina arriba, y abajo, es complicado vivir así, su camita, su camita, espere, quiero ver su camita, si hay alguien que quiere ayudarle, para que él, eh, vaya a usarla su camita, domingo, usted no tiene colchón, ahí abajo, miren amigos, no tiene colchón, su camita, duerme en el, en el alambre, y, don, doña Tona, ¿usted le trae un regalito a mí? sí, ah, dice que le trae un regalito, déselo, para que se refresque un poco, porque mire, eh, qué calor, ¿sabes? eh, quizá no es mucho domingo, pero, de corazón, yo le vendí, con este, yo sabía mucho que me trae, Dios le bendiga, sí, hermano, le trae un jugo, ¿sabes? bueno, entonces, eh, algún saludo por finalizar, señorita, un saludo pues, damos gracias a Dios, que, por escuchar, esas palabras que dijo, así, nuestro compañero, Roberto, yo me siento contento, también, que domingo, que, más que todas estas palabras que dijo, Roberto, pues, saludos a todos, que van a ver este video, yo sé que, su, su hijo, domingo, sí lo van a poder encontrar, don Roberto, y bendiciones para todos, ¿usted confía en Roberto? sí, sí, va a tener confianza, va a ver, tiene apoyo, ya le están haciendo más grande, yo estoy haciendo en mis avances, pero, pero, sí, confiamos en usted, que usted lo va a poder encontrar, bueno, entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿qué tal, no? ahí estoy, Jorge, pues, yo, voy a apoyar a, a Caibilito, al Caibilito 2, para encontrarlo, al 6 de domingo, sí, vamos a ir, cuando lo encuentro, si no, podemos ir nosotros, vamos a, a presentar este video, el encuentro domingo, es una alegría para él, y Pedrito de este lado, yo pensé que no tenía hijo, bien tiene ese, es una sorpresa, es una sorpresa, y un misterio, y solo, Roberto lo sabía, creo, que, así es amigos, esperando que les guste, este hermoso video, pronto verán, el reencuentro de, domingo, con su hijo, es un misterio, que tenemos, para ustedes, y espero que les guste, este video, y dejen sus comentarios, su like, y si alguno, desea ayudar, el domingo, pueden tomar nuestro número, del canal, que ahora hemos dado, pero se los va a dar, de nuevo, 4063 0753, diga su número, algún comentario, que quieren preguntar, en qué voy a viajar, pues llámenme, al 4726 2981, así es, ahí están los números, para estar pendientes, de nosotros, y bendiciones, para cada uno, y hasta la próxima amigos, adiós, bendiciones, agradecí, Gracias por ver el video.